hola aquí jota jota barros qué tal cómo estás qué te parece si hoy nos adentramos en una fotografía callejera que se apoya un montón de elementos pero que especialmente funciona por los colores elegidos y es que hoy nos vamos a adentrar en una imagen de harry gruyard uno de los mayores expertos en fotografía de calle cuando se trata de aprovechar a tope el color por cierto que no se dice harry gruyard tengo un amigo eric borremans que me lo intentó me ha intentado enseñar cómo se pronuncia gruyard porque él también es belga no hay manera no me lo tengas en cuenta espera que hace mucho que no hago esto vale ya estoy listo para esa lectura de una fotografía callejera pero antes vamos a conocer a gruyard y saber de dónde viene y qué hace gruyard nació en la región de amberes en bélgica en el 41 y está radicado en francia desde hace ya bastantes décadas estudió cine y fotografía porque se quería convertir en director de fotografía esa era su gran su gran sueño trabajo de hecho como director de fotografía en la televisión de la región de flandes en bélgica en su país natal en los 60 en francia comienza a fotografiar en color y se convierte en uno de los primeros en sacarle todo el partido en los 70 se dedica a viajar por el mundo comienza a viajar por el mundo llegando a países como egipto japón eeuu y marruecos eso todo le ayuda a afinar su mirada fotográfica en el 82 se une a magnum fotos y sigue siendo miembro desde entonces algunos de los trabajos más importantes de harry gruyard son tv shots un trabajo que hizo haciendo capturas de la pantalla cuando vivía en inglaterra made in belgium belgium que es una exploración de su relación con su país natal en la que se mezcla el amor y el odio y roots hecho en bélgica es uno de los libros más conocidos de gruyard el que te decía que explora su relación con su propio país con el país donde nació es una relación complicada por lo que se puede ver en este trabajo y otro trabajo también sumamente interesante es east west en el que a través de dos volúmenes se contrasta el mundo occidental de los ángeles y las vegas con el mundo soviético de moscú y vamos ya con esta fotografía que a mí personalmente me tiene fascinado está hecha en el 81 en la royal en bel en bruselas en bélgica vamos a ver qué nos vamos a encontrar en esta fotografía cuando entramos cuando la recorremos cuando le dedicamos un rato lo primero quizás lo más llamativo es que esta fotografía está dividida en dos partes a través de ese poste que la divide la reparte casi dos mitades exactamente iguales esa línea que es la que tiene más peso visual en toda la fotografía tiene ecos en el encuadre la primera el primer eco es la antena de ese coche la propia figura de la persona que vemos de espaldas el motorista que también es vertical ese poste y el poste del fondo vemos que al final estamos compartimentando el espacio a través de líneas verticales el encuadre es horizontal pero está dividido de manera vertical y tenemos también esa especie de cono amarillo así que al final tenemos un espacio horizontal compartimentado a través de verticales que son como un eco de la vertical mayor y además tenemos más verticales en el fondo con esas ventanas tan alargadas no todo hace que esta imagen esté como dividida en pequeñas partes en pequeñas porciones y tenemos líneas horizontales en las paredes del fondo en el paso de cebra y ojo porque la línea vertical principal que divide la imagen también está dividida a su vez en tres secciones que más tenemos normalmente cuando entramos en una imagen por nuestra influencia cultural por nuestro lugar en el que vivimos y por cómo leemos los textos leemos las imágenes preferentemente de izquierda a derecha si seguimos ese recorrido en esta fotografía vemos que vamos pasando de un personaje a otro personaje al poste al personaje de la moto y después al cono amarillo al final lo que hacemos es recorrer una serie de puntos que además están a diferentes distancias del observador y eso genera una sensación de profundidad pasamos del coche que está en plano medio a la mujer que está de espaldas al poste que está más cerca nos vamos de nuevo a la moto volvemos al cono y lo que estamos haciendo constantemente es entrar y salir de la fotografía lo cual de alguna manera recrea el espacio tridimensional de esa calle y en cuanto a las miradas tenemos una mirada que nos mete directamente en la cámara en la fotografía que es esa persona que está en el coche que parece que nos está mirando a nosotros o como mínimo a la persona que tenemos delante la otra mirada la de esa persona es un misterio no sabemos hacia dónde se está dirigiendo y a mí no ver esa cara hace que me imagine ese personaje que no pueda evitar imaginarme cómo es tenemos otra mirada que es la del motociclista que está completamente ajeno a lo que está pasando tenemos de nuevo esas tres y más estas tres miradas a tres distancias diferentes con lo cual de nuevo tenemos profundidad y si consideramos la división del encuadre en dos partes por ese poste podemos pensar que hay dos personajes a la izquierda y otros dos personajes a la derecha el motorista y ese cono amarillo con lo cual tenemos una cierta simetría y en cuanto a los materiales fíjate porque esta fotografía es una fotografía también de texturas tenemos las superficies metálicas y brillantes del coche y el poste tenemos una textura mucho más orgánica de pelo en esa persona de espaldas que casi casi la podemos notar y después tenemos la textura áspera y dura del suelo y de la pared con lo cual tenemos una imagen que aunque es claro visual nos remite también a un sentido del tacto por ese contraste esa diferencia entre superficies y ahora vamos a hablar del color que esto es bueno esto es aparte esto es una pasada lo que hace aquí gruyard tenemos dos colores análogos análogos quiere decir que armonizan el rojo y ese amarillo casi anaranjado y tenemos uno complementario es decir un color que es opuesto a los otros dos si consideramos el círculo cromático tenemos dos colores que están muy cerca en el círculo cromático y un color que está opuesto a uno de ellos así que lo que tenemos es armonía en los colores similares y además contraste lo tenemos todo en esta fotografía hay fotos que tienen contraste y fotos que tienen armonía y hay fotos como esta que lo tienen todo pero es que además si nos fijamos en qué colores estamos viendo sobre todo aparte del blanco y del negro que no son colores tenemos rojo tenemos ámbar o amarillo y tenemos verde o sea que tenemos un semáforo sin ver el semáforo que podría encajar perfectamente en esta situación esos colores nos remiten a una señal de tráfico que tiene todo el sentido en este contexto que estamos viendo así que ya ves como se las gasta Harry Cruyert y ya ves como el color cuando sabes usarlo cuando no fotografías solamente en color sino que fotografías conscientemente el color le da un nuevo nivel de lectura a tus fotografías espero que te haya gustado espero que hayas aprendido algo yo he aprendido un montón con esta imagen de Cruyert y nos vemos por aquí en un nuevo vídeo hasta entonces ya sabes que ah no espera dime tú que has visto en esta imagen hay algo que te haya llamado la atención que yo no haya visto algo que no te acabe de funcionar de lo que yo te he comentado te leo y ahora sí más y mejor en j barros puntocom chao